Astro Piazzola, el asesino del tango. Si la música evoluciona, es gracias a que hay artistas que revolucionan la tradición. De otra forma, seguiríamos seguramente anclados en sonidos prehistóricos. No obstante, cada uno de estos saltos ha estado en más de una ocasión envuelto en la incomprensión, incluso en el desprecio, antes de alcanzar el gran reconocimiento. Hay en la historia de la música numerosos ejemplos, en territorios tan distintos como podrían ser en la música clásica con Stravinsky o en el flamenco con Camarón. Algo similar le sucedió a Astro Piazzola, quien nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921 y falleció en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Hoy en día, su aporte a la música en general y al tango en particular es mundialmente reconocido, pero su camino no fue fácil, hasta el punto de ser catalogado con una connotación muy negativa como el asesino del tango. En la Argentina se puede cambiar todo menos el tango, dijo en alguna ocasión, quejoso, el artista que desde muy joven vivía la música con cierta ambivalencia, formándose con compositores como Alberto Ginastera y a la vez asociándose con eminencias del tango como Aníbal Troilo. Cuenta la historia que de ese dilema entre sinfonismo y tango, que de algún modo atormentaba a Piazzolla, se rompió gracias a su encuentro con la música y pedagoga francesa Nadine Boulanger, con quien tomó algunas clases en los años 50 en París. Fue ella quien le hizo ver que el compositor clásico y el tanguista podían ser uno mismo, y esa era precisamente su esencia. Desde entonces, Piazzolla avanzó en esa revolución, una revolución en la que convivían ideas musicales heredadas de Stravinsky o Bela Bartók, con la tradición del bandoneón y los estilos más contemporáneos. Llegó así su octeto Buenos Aires. Una formación con la que introdujo un instrumento hasta entonces inédito en el tango, la guitarra eléctrica. Junto a bandoneón, cuerdas y piano, revolucionó ritmos y armonías. Y si los puristas insistían en las críticas, él contestaba, yo no hago tango, hago música contemporánea de Buenos Aires. Y así, el asesino del tango fue convirtiéndose en el tanguista más grande de Argentina. Con permiso, eso sí, de Carlos Gardel, quien si se trata de ponerle voz a la música porteña, estuvo siempre en lo más alto del escalafón. Porque a pesar de vivir muchos momentos de su vida en el extranjero, como Estados Unidos y Europa, la conexión de Piazzolla con su país fue indiscutiblemente uno de los más grandes rasgos de su identidad. Piazzolla y Gardel Gardel, el cantante de tangos más famoso de todos los tiempos y quien falleciera en un accidente aéreo en Medellín en 1935, se conoció con Piazzolla en Nueva York cuando éste era todavía un adolescente. A pesar de su breve relación, Gardel invitó al joven a participar en el rodaje de la película El día que me quieras, que sería a la postre el último filme de Gardel. Piazzolla aparece en una escena como un joven vendedor de periódicos callejero. Su carrera fue desde entonces ascendente, salpicada por numerosos temas de éxito, como Adiós no Nino, dedicado a su padre, balada para un loco, las cuatro sesiones porteñas, entre otros. Experimentos con su conjunto electrónico y demás trabajos lo consagraron internacionalmente, como el álbum Libertango, grabado y publicado en Italia en 1974. Y cuyo título refleja toda una declaración de intenciones y principios. Libertango, el tema que le dio título al LP, es una de las piezas más conocidas y versionadas de Piazzolla. La han hecho suya músicos de talla mundial, como el violonchelista Jojo Ma, al guitarrista Aldi Merola. No fue solo la música la que hizo de Piazzolla un personaje polémico a lo largo de su vida. Conocido era también por su genio y mal humor, del cual da cuenta la frase «Arriba del escenario, Piazzolla es Dios, y abajo, un hijo de puta», pronunciada por su representante Aldo Pagani. Aunque no menos polémicas fueron sus ideas políticas. De sus coqueteos con el fascismo, siempre intentó escapar argumentando que, ante todo, él era un músico. Pero no deja de ser cierto que acudió a un encuentro con el dictador argentino, Jorge Rafael Videla, acontecimiento que le costó su amistad con Julio Cortázar. Además, entre las declaraciones de Piazzolla, se encuentran perlas como esta. A nosotros los argentinos nos faltó un personaje como Pinochet. Quizás a la argentina le faltó un poco de fascismo en algún momento de su historia. Aún así, con polémicas o no, Argentina tratará de celebrar este año el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla. Claro está, si la pandemia lo permite.